Unos videos y unas fotos. Emociones lindas provocan este recuerdo especial. Año 2005. Presenciamos la última carrera de un grande en Camino del Inca. Raúl Orlandini de Vos. El Colorado como le decía. El 5 veces ganador del gran rally único en el mundo. Caminos del Inca. La reina madre de todos los rally del mundo, como dicen algunos, donde los motores y los fierros se rodean ante el gran Inca, por la dureza de sus condiciones donde solo el 10% que inicia la carrera logra culminar sin un rasguño. Este es un sencillo homenaje de todo corazón para un grande. Una carrera única en el mundo que recorre ciudades y moviliza multitudes a través de los Andes peruanos. 2.088 kilómetros de carrera, 937 de enlaces, un total de 3.025 kilómetros recorridos en 8 días y divididos en 5 etapas y 17 especiales cronometrados. Este año un gran número de pilotos integran la categoría más potente, la tracción integral. Autos de motores de 2 litros turbo cargados y tracción a las cuatro ruedas. Hasta ahora, la fórmula perfecta para esta carrera. La primera etapa comenzaba en Lima y terminaba en Huancayo. Estaba dividida en dos especiales. El primero partía en Trapiche, al noreste de Lima capital, pasaba por Canta y terminaba en Paccha, muy cerca de Loroya. Los primeros kilómetros eran de asfalto y después llegaría la tierra. En total, 187 kilómetros de carrera. Raúl Orlandini Diboz corrió por primera vez Caminos del Inca en 1976, junto a Gianni Galetti y abandonaron en la primera etapa. En 1978, Raúl terminó segundo en Turismo Mejorado B y en 1979 ya corre con su clásico número 666 y junto a José Tairacu abandonando en la última etapa. En 1980, terminó segundo en la categoría Turismo Mejorado B, mientras que en 1981 y 1986 abandonaba. Llegamos a 1987, año en que se vuelve la ruta original de Caminos del Inca y Raúl abandonó antes de terminar la primera etapa por problemas en el motor. En la edición de 1988, empieza a correr en el Nissan 240 RS. Ese año la carrera tenía cuatro etapas, Lima-Arequipa, Arequipa-Cusco, Cusco-Arequipa y Arequipa-Lima. Raúl consiguió el segundo lugar en la General y primero en su categoría Turismo Mejorado Clase C. En 1989, año en que la carrera llega a Bolivia, no completa la prueba y en 1990 es segundo en la General. Por otro lado, en 1991 abandona. Pasamos a 1992 y Raúl logra su primera victoria junto a Óscar Dávila, carrera en la que no ganó ninguna etapa. En 1993 lograría la segunda victoria con el Norte de Caminos del Inca y Raúl consecutiva, siempre con el Nissan 240 RS y con Óscar Dávila de copiloto. Ese año ganó cuatro etapas. Y bueno, el carro está bastante entero. Espero que la suerte nos acompañe. Ese Nissan, tú sabes que es un carrazo. Bueno, si llega ganando, llegó y si no, bueno, mala suerte. Ya ha cumplido este carro, creo. En 1994 y nuevamente Orlandini ganaba el Gran Premio Nacional de Carreteras con su tercer triunfo consecutivo y ganando las etapas entre Cusco Arequipa y Arequipa Lima. A partir de 1995 cambió de carro y empieza a competir con el Nissan Pulsar, con el que no tuvo buenos resultados. La única vez que pudo terminar caminos con este auto fue en la edición de 1999. Entramos al año 2000 y Raúl empieza su historia con el Mitsubishi Lancer Evo V. Ese año la carrera comenzaba con el Super Prime de la Herradura, donde se enfrentó a José Frisancho. De ahí ganó la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho y termina tercero en la General. En esta imagen del año 2001 vemos lo difícil que era la partida de Ayacucho a las 6 de la mañana. Entre Arequipa y Lima tuvo este duelo con su primo Chachito Diboz. Raúl quedó segundo ese año. La imagen corresponde a Caminos del Inca 2002 pasando por Puente Mayo. En esa edición no le fue bien y abandona la carrera en la última etapa. Llegamos al año 2003 y junto a Juan Pedro Sillonis ganaba Caminos del Inca por cuarta ocasión. Ese año estuvo peleando el primer lugar con Neto Yohamovic, quien llegó segundo al igual que en los años 1993 y 1994. Orlandini pasando por Portugalito en Caminos del Inca 2004. Ese año se quedó en la cuarta etapa. En el año 2005 disputaba el primer lugar con Neto Yohamovic. Hasta que Neto tuvo problemas con llantas en la tercera etapa y Raúl aprovechó para sacarle una buena ventaja y así lograba su quinta victoria en los Caminos del Inca. Ese año llevó de copiloto a Yves Bromberg. Un sábado por la noche del año 2005 y no sabíamos a dónde ir. Dice, ¿a dónde vamos? Le dije. No sé, dijo ella. Mmm, bueno, ¿qué hacemos? Era una ruta sin destino. Salimos de Pamplona madrugada, Pamplona-San Juan de Miguel Flores. Pasamos por Ate y menos pensado ya estamos en Chosica. Bueno, ¿qué hacer? Se me corrió entrar por una ruta desconocida para mí. La ruta de Santa Eulalia-Winco. Tres de la mañana y el camino a una sola vía que acompañaba nuestra tenue luz apenas se podía ver. La trocha se ponía más dura. Las subidas más pronunciadas los habíamos más marcados. Pueblos casi olvidados solo aguardaban nuestro trayecto. Pasó casi una hora en la cual el desánimo entró entre nosotros. El camino ya se ponía demasiado fuerte y la máquina se me gustaría mucho más. Finalmente tomamos la decisión de retornar. En el retorno, casi como a las 5 de la mañana, pasamos por lo monumental de Ate. Vemos a un buen número de autos preparados para Piques. Piques es lo que se conoce acá como carreras, entre comillas, ilegales. Así que como suele ser mi estilo, imprevisible, me estacioné al lado de uno de ellos para apreciar la carrera. Pero más que eso, saber un poco más de ellos. Y por cierto, intentar que mi máquina pertenezca a este Team Selecto Lima. A poco me estacioné y ellos arrancaban sus máquinas a destino que desconocía. Pero una vez más, haciendo gala de mi personalidad, fui detrás de ellos. Era espectacular, una horda, una bandada de autos enrumbados al parecer a Chosica, a casi 120, 150, 40 kilómetros. No hay nada que hacer. Eran unas buenas máquinas. Pasaban uno a uno y la gente que apenas se levantaba veía esas máquinas pasar que volaban por el tráfico muy difícil de Lima. En casi 20 minutos se llegó fácilmente a Chosica. Y ellos seguían trepando. Yo ya algo preocupado, porque fácil, el grupo muy parejo podía llegar a Huancayo, si así lo quisiera. Pero yo tenía que desviarme en la ruta. Tenía que cargar combustible. Casi el tanque estaba en cero. Lamentablemente, saliendo del grifo, no se pudo alcanzar al grupo. Seguí, seguía, insistí y de paso el sueño me invadía. A un ritmo de más o menos 100 por hora, que hacían las curvas y abismos que se me hacían con el sino a Huancayo, ya tenía que ir reminiendo poco a poco, porque el bendito cansancio me vencía. Fui bajando 80, luego 60. A las 6 y 40 de madrugada, más o menos, estaba en Matucana. Y 20 minutos después, me reencontré con todo el grupo. Todos ellos agrupados en una curva que le conocían como el Pedregar, si no me equivoco. Había más autos de aficionados y un público curioso en esa zona, que al parecer fue marcada por la observación de algún evento. Ya estacionándome, me enteré que el evento correspondía a un evento muy conocido en el Perú, llamado Caminos del Inca. La prueba madre de todas las pruebas y la ruta más larga de todo el Perú. Difícil y peligrosa. Era el primer día y los pilotos se le iban a llevar fácil. Este camino de la primera etapa es un camino totalmente asfaltado. Solo hay trayectos con curvas impresionantes, donde muchas veces el volante no cede. Y bueno, puedes fácilmente resbalar. O una curva te puede ganar la inercia. Máquinas verdaderamente preparadas para estos eventos y competencias. Fue algo muy lindo. Y muchas veces, verlo en la vida vale la pena. Y mucho más recorriendo, ¿no? Casi 3.000 metros según el perú del mar. Y hasta llegar al punto máximo de estéticos a 4.800 metros. Esta vez estuvimos casi en esta zona de tres curvas, donde las máquinas cuestan todos sus pilotos. En realidad, la carrera de camino del Inca es una empresa excelente para todo aquel piloto que se considera bueno. Y recomendable para todo aquel aficionado que desee que empezará a vivir una vida dura y de la vida. Caminos con unos salimos impresionantes. Montañas a casi más de 4.900 o 5.000 metros en la línea del mar. Donde los motores sufren la falta de oxígeno. Al inicio caminos muy pavimentados. En muy alta velocidad. Y con más impresionantes. Y después se pone verdaderamente difícil. Hace que toda esta carrera sea una de las pruebas reinas de Latinoamérica. Así es. La reina madre de todas las carreras, como dicen muchos en Latinoamérica. Donde los pilotos con pelos en los pechos se la culminan o la enfrentan. Hablamos del famoso camino del Inca. Un rally de más de 1.600 kilómetros. Entre tramos de pista dura, carretera firmada y algunas trochas. Y carreteras demasiado desastrosas. Donde los fierros no son fierros. Y ceden ante esta prueba. Y donde la preparación física cede ante la mala preparación psicológica. Y la resistencia emocional. Y la experiencia mecánica. Condiciones que se dan para que un piloto que en verdad se considere piloto. Tenga que correr y tener como objetivo solo culminar la prueba. En resumen. Comenzó la partida simbólica. De lo que le llamamos el Super Prime. En Lima usualmente es. En cualquier punto. En ese caso el 2005 fue cerca de la playa. Aquí la ganó Raúl Orlandini en casi 2 minutos 17 segundos. Precisamente el circuito fue a la Costa Verde. Ya era el primer aviso del Gran Guardián. Domingo que siguió esto vendría el primer reto. La partida fue en Moyopampa, Chosica. Y se tendría que ir a Oroya y después a Huancayo. Un tramo que comienza más a casi 500 metros sobre un nivel del mar. Sube a Ticlio a casi 4.900. Y luego desciende a 3.800 metros sobre un nivel del mar. Unas curvas, abismos y pendientes verdaderamente fantásticas. Y la falta de oxígeno hacen que me lleguen los motores no adecuados para esta ruta. El mejor tiempo. 57 minutos entre Chosica-Oroya. Y 36 minutos entre Oroya-Huancayo. Para Tito Laflor. Todo una bala, Tito. Un tramo de casi 1 hora y 34 minutos. Completó este tramo. Seguido por Neto Yohamovich. 3 minutos después. Hasta el momento la idea era solo mantener el ritmo y no abusar de las máquinas. Porque lo bueno estaba por empezar. Solo dos retiros. Uno por problema de transmisión y el otro un despiste a la altura de Oroya por parte de Morote. Como nota graciosa fue ver el paso de los ticos. Mismos taxistas limeños ganándose pasajeros. Pero esta vez demostrando que los ticos también pueden subir en altura a muy alta velocidad. Segundo tramo. Dos días después. Oroya-Huancayo. Tito Laflor. Uno de los favoritos. Sedía esta carrera por cosas del destino. Y bueno. Un problema con la peleta del ventilador que tocó una de las mangueras del agua. Y sas. Sin agua. Al final llegaron a duras penas con horas de retraso. Con agua suministrada tipo suero desde la parte exterior. Con una manguera atada con alambres y con problemas. Y otro piloto faltando 30 kilómetros se quedó sin gasolina. Muchas veces la suerte corre esta vez. Tercer tramo. Ayacucho-Cusco. Dos días después. El tramo para muchos. Bueno. Para todos realmente. El más difícil. Donde las bajas se cuentan como índices. La prueba una vez más la ganó Randini. El tiempo. 12 horas. 25 minutos. 2 segundos. Seguido por Neto Yohamovich. A 10 minutos después de él. Aquí. ¿Por qué se considera una prueba muy difícil? O ese tramo muy difícil. Es debido a que por más suspensión de diamante que tengas. Se quiebra entre el imponente Inca. Y su ruta. Los carros sacaban sin dirección. Volcaduras. Aros en forma de triángulo. Suspensiones como gelatina. Fue el resultado de la prueba. Y eso que no hablamos de los frenos y embriagues. A más de uno le pasó la mala jugada. Al final de la carrera. Los pilotos cargando sus autos llegaban a la meta. Se recuerda de Spitz de Alonso. Contra el golpe de campana. Y de Cataño que verdaderamente vio el corazón de la muerte. No solo a los pequeños los apabulló la ruta. Sino también a los favoritos. Tomasini tuvo que ver como su Fox Volkswagen sufrió un infarto del motor. Y morían por su presencia. Literalmente. Reventó el motor. Muchos ansiosos fans, hinchas y público tuvieron que resignarse. Así que sus pilotos no llegaran. Y abandonaran la competencia por problemas anteriormente mencionados. Realmente aquí las bajas se cuentan por montones. Los que tengan la suerte de poder reengancharse lo hacen en el siguiente tramo. Cusco-Arequipa. Este tramo fue ganado una vez más por el Gran Danés. Como suene llamar a la Orlandini. Al Colorado. Aparte de su altura y su aire europeo por ser el más grande. Por recasa. Que luchó gracias a su experiencia. Este tramo lo acabó en casi 3 horas 23 minutos. Seguido una vez más por Neto Johamovich a 1 minuto. Y 42 segundos. Una ruta súper espectacular. Por plantearse abismos y si alguien se despista. No ruega que la encuentre. Porque los abismos son muy grandes. Además una ruta que es necesario hacer un cambio de llantas. Una a veces para trochas y otra para asfalto. Una verdadera prueba de los mecánicos en este momento. Finalmente con los sobrevivientes. El último tramo. Arequipa-Lima. Panamericana Sur. Pura y dura. Donde los carros migran a caja de 6 velocidades. Para adquirir velocidades de más de 250 kilómetros por hora. Un tramo de casi 1000 kilómetros de recorrido. Ganado una vez más por Orlandini. Con 4 horas 34 minutos y 55 segundos. Seguido una vez más por Neto Johamovich. A 3 minutos que no le perdía el paso. Finalmente el gran danés es el campeón. El más rápido. El más experimentado. Y el más fiero de todos los pilotos. Neto. El gran Neto. A sus 41 años tuvo que ceder ante el viejo. Y solo colocarse en el podio como segundo mejor lugar. Seguido por papá, hijo de Ferran. Que fueron los terceros. Todo un éxito dicen muchos. Y más aún los pilotos que llegaron a la meta. Y los que no también. A los pocos que llegaron. Que son 17 de los 68 inscritos en aquel año. Que partieron de Lima. Se les notaba un brillo en los ojos. Y no solo por el cansancio. Si no es por la emoción de llegar intactos. Aunque no a la máquina. Pero la emoción casi orgásmica de concluir una de las pruebas más duras jamás conocidas en el mundo. Y muchos dirán. ¿Y Ferreiros? Como bien dice o lo mencionó Orlandini en alguna oportunidad. No deseo comentar sobre llorones o niñas. Como lo dijo Ramón. Es un piloto que tiene que recorrer la pista 20 veces para ganar. Orlandini decía. Nosotros solo salimos de donde estamos. Y corremos. Neto es su negocio. Y yo de una medicina. Se sube en el auto. Y de frente. Corre. Una felicitación a todos los pilotos. Realmente. Mi reconocimiento. De ser un espectador. Y un gran recuerdo de ese año 2005. Pero más felicitaciones al equipo de mecánicos. Que fueron los verdaderos magos. Acondicionando las máquinas. Para el siguiente tramo. Y todo el equipo en general. De cada piloto. Realmente unos magos. Y los que no dormían para que ese piloto llegara. Por lo menos a la meta. Y ya dependía del piloto de esos tiempos. Solo para las finales. Como decía. En aquella oportunidad. Y vos es un piloto mucho más rápido. Pero no puede participar. Por el accidente que tuvo. Ser espectador. Es sentir una adrenalina. Muy especial. Porque estás viendo. A uno de los mejores pilotos. No sabía en aquellos tiempos. Que el gran Orlandini. Tenía un problema de salud. Y esta fue su última carrera. La carrera del grande. De un grande. Han pasado los años. Y ahora. Su hijo. También. Raúl. O el mono que le decían. Que le dicen, perdón. Lleva las riendas de su padre. También ganó el camino del Inca. Pero también hay pilotos. Muchos más experimentados. Nicolás Fuchs. Por ejemplo. Y los grandes hermanos Palomino. Y así. Las máquinas cada vez más. Poco a poco se van modernizando. Pero. En aquel tiempo. Más que los turbos. En las máquinas. Era casi la habilidad del piloto. La fiereza. Y cuidar. Bien la máquina. Porque como mencioné. No solo era saber correr. Sino también saber cuidar la máquina. Era una simbiosis. Entre máquina. Y piloto. Porque el objetivo. Aparte del tiempo. Era llegar intacto. Y eso era que. Hacían especiales esas carreras. De momento. Camino del Inca. Se corre en octubre. Esperamos que este año. 2020. Se pueda correr también en octubre. Esperamos. Y bueno. Realmente mi reconocimiento al Orlandini. Mi mejor. Mi mejor recuerdo. Realmente Camino del Inca. Que me tocó ver. Y bueno. Este es un homenaje. Para un genio. Para un grande. Para una persona. Totalmente sencilla. No solamente como deportista. Sino como persona. Espero que este video. Les sirva. A muchos. Para inspirarse. Quizás no solo. Ser un espectador como nosotros. Sino también de repente algunos. Intentar correr. Y ojo a. Correr no es. Tener velocidad. Sino. Tener inteligencia. Y eso. Eso lo hace especial. A Raúl. Cinco veces campeón de esta prueba. Todo un maestro. Mi reconocimiento a través de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!